Consuelo 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 tu lo ves como un hombre yo como un hombre sale puto vamos a comer a probar Consuelo yo estoy bien Consuelo ay 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 Consuelo 3, 2, 1 no yo estoy nervioso pero salgo ya la verga de este oso ay que chucha dice que esta nervioso el oso pero esto no se pida hey busca Consuelo te piso la cara Consuela querido que vengo de nuevo viendo claro me trajeron a estos premios Consuelo ahhhh me traje hasta el pinche el oso por eso que hay que la ira como se ve que te gusta el bote de mento me va a ganar porque la persona no me va a ganar a ti a pollo que sabe que para mi solo eres cuerpo soy poco pero como loco de un poco sabes que aquí soy un menudo si tienes tienes tu huepon te va a ir a tu casa de tu premio eso es panito en serio que es lo que me habla este animal no era que no me bajo de las rectas no era dolor es que ya tengo ovario poliquístico y ahora estoy jodida se corta el cabello se corta el cabello tampoco se corta el cabello exécuta si